La lectura del libro Diez años de la Araucanía 1889-1899 de Gustavo Añorí me hizo querer hacer una película de todas maneras porque es fascinante lo que cuenta el texto, es bellísimo el testimonio de un testigo privilegiado cuando se ocupa el territorio en la Araucanía y él se fascina con lo que ve, él califica el territorio de un paraíso fascinado por los bosques, por la flora, por la fauna tan encantado con lo que está viviendo se siente muy bien entonces eso lo transmite en el libro y a mí me gustó mucho me dio por supuesto ganas de hacer una película sobre eso y también tomar el desafío de cómo hacerla porque cómo hacer una película de época en 1800 final de siglo con el presupuesto de un documental era un desafío que me traía mucho bien muy bien pero eso sucede si con